La Casa Blanca La Rosita no canta, canta mi Edalucía De Granada Casa Blanca Tú me vayas en la playa Con tus ojos retro chiquita Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú Como tú Como tú Imaginarme como tú Enamorada como tú ¡Ele beira yitú! ¡Ele beira yitú! ¡Ele beira yitú! ¡Señor! ¡Señor! ¡Inália como tú! Gracias por ver el video.